Clásico Mundial de Béisbol en su tercera edición, la mayor competencia de la pelota a nivel mundial. 16 novenas se juegan el todo por el todo en busca de la supremacía. Confrontados en estadios de Japón, Estados Unidos, Taiwán y Puerto Rico. Sigue la actuación de nuestra Vinotinto en el Clásico Mundial de Béisbol en su tercera edición en directo del 2 al 19 de marzo por TVS.